Música Un día lunes a eso de las 11 y 30 de la mañana estábamos sesionando la Comisión de Cultura y Educación y llega Esther y me dice uno de los alumnos quieren hablar con usted de inmediato dejamos la Comisión de Cultura y Educación y los dirigimos a un salón de otra comisión a recibir a estos alumnos estos alumnos que aparte de que están haciendo sus horas sociales le pueden dejar una herramienta muy buena pero también el agradecimiento a todas las universidades que han prestado a sus alumnos a la Universidad Nacional a la Matías a la Modular Abierta a la Politécnica a la Universidad Evangélica ustedes en ustedes hay un gran potencial para ayudar a El Salvador por eso fui parte de darle iniciativa a una reforma al artículo 18 y por supuesto adicionándole otros artículos más para la transparencia del proceso de selección de plazas de maestros y maestras en los centros educativos el trabajo presidente que estas personas han hecho y el trabajo que presenté que le dieron firma a ellos y que lo acompañó mi persona y el diputado Carvallo es un trabajo fenomenal para poder seguir el proceso de transparencia de los maestros y maestras que vamos a tener en los centros educativos pero también viváis el pueblo claro que si hay apertura yo les he prestado mi oficina como que es su casa y ustedes están aquí los hemos atendido siempre y cuando ustedes los han solicitado los hemos atendido aunque hayamos tenido otras comisiones hemos salido a atenderlos esta es la participación que tiene esta asamblea legislativa por eso yo quiero felicitar a la unidad de participación ciudadana que sigan incentivando este tipo de proyectos presidente yo si creo de que los jóvenes los jóvenes hay muchos jóvenes fuera y dicen no tenemos apertura claro que si hay apertura y este es muestra de esa apertura que se le da a la juventud para poder incluso que damos proyectos juntos ustedes con Reynaldo Cardoza yo creo que todos los diputados tienen las puertas abiertas para poder colaborar en lo que humanamente posible y no tienen las puertas